La conducta autolesiva, no suicida o también conocida como cutting, es el acto de causarse daño a sí mismo, una situación que están padeciendo en mayor medida los jóvenes y adolescentes a nivel mundial. Cuando el joven tiene la incapacidad de gestionar de una manera adaptativa la emoción negativa, que puede ser el enojo, la frustración, la ira, este tiende a cometer este tipo de actos para liberar esa tensión. Un escape al dolor emocional que cada vez se está presentando a edades más tempranas. Actualmente la edad de inicio está entre los 11 y 16 años. Desde la Organización Mundial de la Salud se estima que el 39% de jóvenes que cometen estos actos tienen una gran prevalencia de desarrollar conductas suicidas. Los jóvenes o adolescentes que tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de conductas son los jóvenes que padecen de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, abuso sexual, que en sus colegios también presentan bullying o matoneo, que quizás tengan un efecto también contagio donde tengan otros amigos que se estén cortando y personas que tienen unas características de impulsividad muy altas. Además, también existen unos trastornos asociados como unos trastornos de alimentación o inclusive el TDAH. ¿Cómo prevenir esto? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es poder generar una red de apoyo donde los jóvenes se sientan con confianza, sientan que hay empatía hacia ellos, donde se les pueda escuchar frente a lo que están sintiendo o lo que están padeciendo, que ellos puedan hablar y de alguna manera liberar o expresar ese dolor emocional. Las zonas más frecuentes donde se hacen estas laceraciones son el estómago, las manos o las piernas. Si alguien tiene esta práctica, lo más sano es hablar con personas en condiciones de brindar una óptima ayuda.